11 perros eran los fieles guardianes de una de las zonas más afectadas por la delincuencia en surco y decimos eran porque 8 fueron brutalmente asesinados para robar doctor B recibió una triste denuncia la madrugada del último martes en brisas de villa en surco los vecinos se levantaron con un panorama desolador las mascotas que cuidaban la cuadra yacían esparcidas sin vida el martes en la madrugada ocurrió un hecho lamentable unos rateros entraron, pusieron bocado, mataron a 8 indefensos perritos para desmantelar unos carros vamos a hablar con la gente y ver qué ha sucedido justo ese día que pasó el problema yo salí a las 4 por las 5 de la mañana y mis vecinos estaban haciendo bulla entonces en eso no me percaté había un bocado en mi puerta cuando yo ya vine todo eso sentí un olor feo y dije pues ¿qué es esto? y mis vecinos estaban al costado mío y entonces lo que dijo ¿qué es esto? había sido carne podrida y menos mal mi perrito como duerme conmigo a veces duerme en mi cuarto, en el cuarto de mis hijos y no salió porque si habría salido más primeros estaría muerto señorita los vecinos amaban a sus mascotas eran finalmente los que les daban alegrías los acompañaban y cuidaban la zona de pandilleros y delincuentes pero como siempre los más débiles fueron los destinados a sufrir el perrito decía yo lo extraño como si fuera una persona me encariñaba con el perrito porque el perrito venía a pedir comida y por las rejas miraba yo le abría la puerta y le daba agua y se extrañó mucho los rateros habían desmantelado para lograr su objetivo usaron el famoso bocado es decir, un potente veneno mezclado con comida de las 11 mascotas 8 no sobrevivieron me encontré con la sorpresa de que estaba todo el perro lleno de espuma lleno de color así como verdoso y me causó impresión verlo así como que me quedé en shock hasta ahorita no lo puedo ni asimilar no lo puedo ver todavía es muy feo que un animal así muera de esa manera ¿qué era lo que había pasado? había comido pollo a la brasa envenenado porque aún estaba ahí todavía con el veneno todo ahí y el animal estaba todo como que es muy doloroso era un animal así tan pequeño y se haya muerto de esa manera descansa en paz y duele mucho que que cuando mueren los animales no hagan nada o sea, es como que murió cualquier cosa y ya en fin o sea, tiene que ser un ser humano para que la policía recién haga algo se han muerto varios perros y yo creo que no es solamente de acá sino de otros lugares también y es como que no sé qué veces no lo toman importancia o sea, es un animal es un perrito es parte de nosotros es parte de nosotros de la familia y que nos hayan arrebatado de esa manera sinceramente, duele ¿Nos acompaña a la comisaría? Sí, por supuesto por supuesto que sí Doctor P acompañó a los vecinos de brisas a la comisaría de Mateo Kumacahue en donde el comisario nos atendió su respuesta fue clara existe un vacío para la ley las mascotas no interesan está considerado lo que es la matanza de animales entonces yo le diría a los vecinos a mi vecino de las brisas que lamento mucho el hecho de lo que haya sucedido con esta mascota porque yo sé que es una una parte importante para toda familia acá en nuestro Perú que tiene su mascota entonces para mí es algo lamentable que haya sucedido esto pero acá lo que lo que tiene que ver es la parte legal este caso se está investigando en una forma adecuada a fin de poder dar con los culpados es importante promulgar una ley que castigue el maltrato animal con cárcel creo yo contra los que hacen estas atrocidades existe una ley contra el maltrato animal pero no para castigar a quienes los asesinan sin piedad como si fueran es momento de cambiar este injusto panorama esto tiene que cambiar señores congresistas es necesario que se promulgue de una vez una ley contra el maltrato animal y que castigue con pena privativa de la libertad a esos delincuentes es justo y necesario gracias al comisario por aclararnos y decirnos la verdad de las cosas señores congresistas por favor queremos una ley que mantenga a nuestros mascotas es parte de nosotros por favor lo dice la gente lo ponemos la ley por favor Música Música Gracias por ver el video.